Pero te voy a dar un dato. Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estás planteando, por eso, si estuviesen así, realmente, y estuviese fallida la estrategia nuestra en materia de seguridad, a ver, ¿por qué no pones una encuesta de cómo nos está apoyando o respaldando a la gente? Entiendo lo del apoyo, señor presidente. Espérame, espérame. Pero 126 mil montos no puede ser algo positivo. Es que no se trata de hablar en lo cuantitativo. Es que son vidas humanas. Claro que son vidas humanas. Pero te estoy explicando de que hay una disminución. Seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando las cifras. Y sí te explico. Es lo mismo que pasaba con la caída en la extracción de petróleo. Pues es lo mismo. Si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es, a ver, ¿cómo detenemos esto? No se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando. Pero el gobierno mexicano esperaba que usted tuviera soluciones. Por eso votaron por usted. Ya lleva cuatro años. Y, este, mira la gente cómo está. No, 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 pero tú crees que esta gente no estaba consciente de lo que está sucediendo en el país. No quisiera equivocarme. Yo quisiera que tú te equivocaras. ¿Y si has equivocado? Porque se trata, como tú dices, de vidas humanas. Y estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país. ¿Usted estaría de acuerdo a una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo? Sí, eso no hay ningún problema. Pero, por lo general, los expertos no coinciden con nosotros. Porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar... No, no, pero no, no. Pero no es cierto lo que tú dices. No, no, no. Nada más, si fuese así... No, en cifras reales. No, en cifras reales. No, si fuese así, tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado. No estoy hablando de crímenes de Estado. Estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No. Presidente, es que están las cifras aquí. Sí, pero ya te expliqué que el grupo Sinaloa, el grupo Jalisco, el cartel de los Zetas, el cartel del Golfo, el cartel de Guanajuato, todo eso se quedó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados como momias. No vas a encontrar un presidente que le haya dedicado tanto tiempo de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, en reunión de todo el Gabinete de Seguridad para atender esto. Los resultados, el problema de resultados. Ah, no, son muy buenos. Muy buenos.